Bienvenidos amigos a este segundo bloque de Frente a Tabasco. Nosotros agradecemos mucho que haya estado con nosotros, por lo menos en un bloque, al licenciado Guillermo Narváez Asorio, uno de los fuertes aspirantes a dirigir el partido. Bueno, no sé si tú tenías algún comentario al respecto a ayuda adicional o ya pasamos a otro tema. Sí, no muy breve, no muy breve porque yo lo que sí quiero decir es que tenemos en estos momentos demasiados problemas y no vemos a ese PRI que debería estar ya encabezando los problemas y causas sociales, sino está perdido en una selección interna donde los insultos, las agresiones e inclusive se habla de imposiciones y futuras rupturas dentro de esa estructura que ya está casi por desaparecer en el PRI, sus sectores. Yo creo que este tema del PRI en estas próximas elecciones que viene por la dirigencia, valdrá la pena hacer un programa especial. A mí me gustaría que estuvieran presentes y hago la convocatoria a todos los aspirantes a dirigir al partido que nos juntemos aquí en un programa similar a este o en este y podamos tener una plática abierta con las propuestas y la óptica de cada uno de los aspirantes del PRI. Está hecha la convocatoria, dependerá de los aspirantes, si la acepta o no, ojalá que sí, porque obviamente es un tema que le interesa por lo menos la mitad de la población de Tabasco, como aquí se dijo, es PRIista o simpatizante con el PRI. Y hay un precandidato que presentó una propuesta muy amplia, muy interesante, Miguel Ángel Valdivia. La presentó en varios programas, creo que inclusive aquí contigo, arriba. Estuvo también con nosotros, efectivamente, sí. Bueno, bien amigos, hay otros temas, obviamente muchos otros temas que tratar en el estado de Tabasco, uno de los cuales es algo que nos ha llamado mucho la atención. Este afán del gobierno del estado de Tabasco, de Arturo Núñez Jiménez, del gobierno de Arturo Núñez Jiménez, del poder ejecutivo que él encabeza, por ocultar la información. Una información que todos los días se pide, que todos los días se engaña. Y ahí tenemos, por ejemplo, el caso, en el programa anterior, recibimos un mensaje, y no sé si tengamos a la mano ahí, un mensaje donde nos envían una copia del documento, donde se autoriza a la licenciada Dolores del Carmen, creo que se llama su nombre oficial, Gutiérrez Zurita, que es la coordinadora de comunicación social, un aumento de sus prestaciones de 40 mil a 70 mil pesos. En ese momento dijimos, ahí tenemos precisamente este documento, que nosotros recibimos una copia de esto, y lo dimos a conocer en el programa anterior, nosotros nos dimos a la tarea de investigarlo directamente en transparencia. No sé si podemos abrirlo, dice que el sueldo mensual, a partir del primero de junio, es decir, estamos hablando del segundo trimestre de este año, era de 20 mil, la compensación son un aumento de 40 mil y cacho, o 49 y cacho, y hacen un total de 70 mil. Eso es lo que aparece en la página de transparencia. Pero en la página del gobierno del Estado, ahí lo tenemos, alguien pidió a transparencia que se le informara de cuál es el sueldo de esta funcionaria, pero en la página del gobierno del Estado sale otra información, a ver si tenemos ahí, ahí se lee claramente. Dice, el gobierno del Estado dice que el tabulador de sueldos y el desglose de prestaciones adicionales del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco no han sufrido modificaciones en el segundo trimestre del 2013. Eso, como vimos en la página de transparencia, es una mentira más, es una falsedad, es una ganas de estar ocultando la información, es falso, son mentirosos. Por eso es que la gente está tan desencantada ya con este gobierno. Pero hoy nos encontramos en el diario Tabasco Hoy, una información que también nos llama mucho la atención, porque este gobierno hace mucho cacareo de que son muy honestos, de que cumplen a cabalidad la ley, y sin embargo hay cuatro o cinco secretarías que están violando la ley precisamente con respecto a la compra simplemente en ese ramo, que seguramente serán muchísimos otros, pero en la compra de boletos de avión, lo cual está prohibido que hagan directamente. Hay cinco secretarías que están en esa situación. La Secretaría de Educación, la Secretaría de Cedesol Estatal, la de Turismo, Seguridad, la de Energía y Medio Ambiente. Pero son gastos además, por ejemplo en el caso de Cedesol, que aquí lo dijimos en su momento que hubo un subejercicio en el primer trimestre de 50 millones de pesos, que por cierto solamente habían aparecido en el banco, de esos 50 que sobraron porque no tenían programas en qué aplicarlos, solamente aparecían 37, es decir, 13 millones de pesos ya andaban volando por ahí, a lo mejor en el redondeo, como explicaron en alguna ocasión se perdieron, pero sí hay dinero para comprar boletos de avión, pero además faltando a la ley, violando a la ley. ¿De qué se trata este gabinetito? A ver, Abiu, ¿cuál es tu interpretación? Yo creo que en esta denuncia que hace el periódico Tabasco hoy, es muy delicada, pero también tenemos que ver la introducción que hacía de este escabroso tema, del manejo de los sueldos y cómo están actuando. Yo no creo que esto deba quedar tan solo en una denuncia, en una crítica y en un señalamiento, habrá que llegar hasta las últimas consecuencias. Precisamente el partido de la revolución democrática era uno de sus campañas, era acusar al gobierno de corrupción, de prepotencia, de injusticias, y estamos viendo que están actuando de la misma forma. La forma arbitraria en que la directora de comunicación social se impone, porque prácticamente eso es lo que estamos viendo, un incremento en estos momentos de crisis de todos lados y que acusan que no tienen ni para la gasolina de las patrullas, porque no vemos por ninguna parte, y lo que está sufriendo la sociedad con los problemas de inseguridad, los problemas de pobreza, y la señora se incrementa tantísimo dinero, verdaderamente esto es aberrante, esto es criminal. Pero si nos vamos al caso de los boletos de avión, es todavía un poco más, porque no solo podrían justificar los viajes a la Ciudad de México. En esa documental que hace hoy el periódico Tabasco Hoy, se señalan de viajes a Mérida y a Cancún del fin de semana. Esto, podríamos decir, ¿qué autoridad está regulando esto? Si precisamente en la circular CCP 01 del 13, se emite y el Comité de Compras del Gobierno del Estado prohíbe en ese documento la erogación de gastos de avión y cada una de las secretarías que necesite a través de su funcionario para gestión, deberá solicitarlo a la Secretaría de Administración y Finanzas para que ésta haga lo conducente. Sin embargo, vemos que estas secretarías están siendo señaladas porque están pagando con sus recursos ya facturas. Ahí están los documentos. Y esto amerita una sanción, una investigación que no sea una más de las tantas que llevan en estos siete meses de gobierno. ¿Por qué razón? Porque la sociedad en estos momentos, como usted bien decía, está desencantada. Hay demasiados problemas y no se puede estar pagando viajes de placer de ningún funcionario público. Y sobre todo violando la ley, ¿no? Porque además, bueno, no sabemos si eran viajes de placer o no. Pero hay una normativa que tienen que cumplir para la compra de estos boletos. Pero yo me pregunto, ¿dónde está Contraloría? ¿Dónde está Contraloría cuando se compra una tonelada y media de hostiones en el hospital del niño y no hay ninguna sanción para nadie? ¿Dónde está? No hay medicinas en los hospitales, pero el hospital del niño, autorizado por el Comité de Compras, compra una tonelada y media de hostiones. ¿Y Contraloría dónde está para sancionarlo? O el señor gobernador, ¿dónde está? Ah, esa Contraloría que no le autorizó la adquisición de medicinas a Lisset, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, ahí es la incongruencia. Si el 2 de enero del 2013, en un decreto o en un escrito que envía el Ejecutivo a todos los secretarios a los que se plantea lo que ustedes han estado señalando, que se centraliza en la Secretaría de Finanzas la adquisición de una serie de compras, pero en lo particular de los aviones. Entonces, si una funcionaria tuvo que viajar el sábado y domingo a Cancún, pues entonces como que entra la duda, ¿realmente había trabajo ese sábado y domingo en Cancún o fue de paseo? De todas maneras, si de paseo es malo, de trabajo, que si se justifica, muy bien, que no previó cuando iba a regresar para que le debió haber, primero cuando iba a ir y cuando iba a regresar, para que se le pidiera por escrito a la Secretaría de Finanzas que le emitiera los boletos. porque dice que una de estas secretarios o secretarias tuvo que ir a Mérida y de Mérida viajó en carro, pero ya después de Cancún ya se vino acá. Entonces, ¿qué necesidad hay de eso? Si la señora estaba trabajando en sábado y domingo, bueno, pues vamos a aplaudirlo, pero no que tengamos que decir que la señora haya ido a trabajar o no, lo que sí fue que violó la ley, el reglamento señalado. Aquí el mismo periódico Tabasco Hoy hace el señalamiento que por decir algo el secretario de Desarrollo Económico y Turismo con 37 facturas emitidas, David Gustavo Rodríguez, por un total de 178 mil pesos en boletos de avión, la Secretaría de Desarrollo Social con Mónica Fernández Balboa a esta que le hicieron falta los 13 millones de pesos y que no pudo aplicar 50 millones de pesos que había mandado la Federación para empleos temporales, etcétera, y que por falta de capacidad y de eficiencia no se pudieron aplicar, pero sí se gastaron en 7 facturas emitidas en boletos de avión y en fin, la Secretaría de Educación por el estilo, la Secretaría de Seguridad Pública también. Pero además de esto, la cerrazón del gobierno para darnos a conocer o permitir que los ciudadanos conozcan, por ejemplo, el caso de las camionetas blindadas. Es decir, el señor gobernador desde principio de año dijo que tal vez no se necesitaran esas camionetas y que no se iba a pagar renta por esas camionetas porque era un gasto excesivo que la anterior administración había hecho. Hoy nos enteramos que efectivamente se están pagando 30 millones de pesos por la renta de estos vehículos y eso porque hubo una orden de que sí tienen que informar. No han querido informar completamente, están informando solamente parcialmente, pero ya nos enteramos y qué curioso, se la siguen rentando a la misma empresa que la administración pasada que tanto criticaron y gritaron, insultaron, etcétera, y están haciendo lo mismo. Y por ahí hay otros rumores de la posible compra de 20 camionetas blindadas. De todo eso, obviamente tendremos que dar cuenta, pero otro tema que también nos llama la atención y que no podemos dejar pasar de mencionar es que en su columna del conocido conductor de noticias o periodista, Lore de Mola, termina su columna diciendo en el Edén quieren despacharse a otro exgobernador priista. La demanda llega a hoteles de Canadá. Por supuesto, sin mencionarlo, pero debe de entenderse claramente que se está aludiendo a Manuel Andrade Díaz, el exgobernador de Tabasco, de quien se dice, sea cierto o no, que tiene inversiones hoteleras en Canadá. Pero, ¿de qué se trata entonces esto? Este gobierno, ¿por qué alguien le hace llegar a Lore de Mola esta información? Si este gobierno se va a dedicar también ahora a buscarle a Manuel Andrade, ¿será que este es un gobierno que actúa con rencores, con revanchas? Porque hay que recordar que Manuel Andrade, siendo secretario particular y asistente y... ¿De la hora gobernador? De la hora gobernador, le gana la candidatura del PRI a ser gobierno. ¿Será que hay un rencor ahí de Arturo Núñez contra Manuel Andrade y también quiere vengarse? Porque estamos viendo que este es un gobierno vengativo y rencoroso. ¿Ustedes creen que se trata de algo similar o simplemente es fortuito y sale ahí a colación? También, precisamente, porque se menciona que Manuel Andrade podría ser el dirigente del partido aquí en Tabasco y a lo mejor es una manera de decirle más vale que te estés quieto porque también te podríamos investigar esas inversiones en Canadá. ¿Cómo, qué opinas? ¿Algún comentario, Feliciano? Pues esa es, en principio, es una nota tan cortita, tan chiquita, pero que viene de un periodista nacional. Si el periodista fuera de aquí, bueno, pues aquí sabemos lo que pasa y aquí hay amores y desamores. La nota pudo haber sido también un desamor de un tabasqueño en contra de Manuel, pero el hecho que lo mencione este periodista Loret de Mola, Loret de Mola, bueno, pues coincido con lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Ojalá y no sea que haya también una persecución ya por algún sentimiento de hace algunos años cuando precisamente le gana la nominación a la candidatura Manuel al actual gobernador del Estado. Ojalá y no sea eso porque ya vimos cómo durante casi siete meses la furia contra Granier y el equipo ha sido terrible. Ya no digamos la persecución jurídica, no, es el sentimiento de animalversión en la publicidad. Porque va más allá de una persecución jurídica como tú dices, porque el odio o la venganza se puede haber hecho un silencio. Claro, o simplemente en términos normales y jurídicamente y socialmente aceptables, ¿no? O sea, no esa hazaña, no esa sed de venganza que se ha visto en estos actos y sí tememos que vaya a seguir esto con otros exgobernadores porque quiere decir que seguirán el señor gobernador actuando como procurador, como acusador y como enjuiciador y seguirá sin hacer nada porque en el gobierno de Tabasco no está pasando absolutamente nada. Y ahí tenemos la plaga de dengue, la plaga de mosquitos que ocasionan el dengue, parece ser que ya van a empezar a fumigar, ojalá que así sea, caramba, ya era tiempo que se pusieran a trabajar por lo menos en algo y bueno, si va a empezar ahora una persecución de Manuel Andrade, se nos va a ir otro año de este gobierno hablando de lo que saqueó Manuel Andrade en dado caso, ¿no? Y seguir en una inactividad el estado de Tabasco. Habiú, te recuerdo. Vamos a partir de que en política nada es fortuito. Yo sí creo que esto tiene algo que ver con los antecedentes. Recordemos que el gobierno de Manuel Andrade estuvo también compuesto por amiguismo, por compadrasgos y salió bien señalado. Lo que pasa que Manuel Andrade es muy hábil, todo lo contrario de Andrés Granier. Andrés Granier no supo cobijarse dentro del esquema político, que Manuel sí lo sabe hacer y muy bien, por eso va al Comité Ejecutivo Nacional, como también el delegado actual aquí del PRI. Son gente que sabe bastante de política. Pero, como se está previendo precisamente lo que va el proceso electoral del 2015, sí coincido contigo en que esto es, como dicen vulgarmente o coloquial, es para calambrarlo tantito y centrarlo en que cuidado, porque cuando se menciona sus inversiones de Manuel Andrade en Canadá, es para hacerle, recordarle de que se le tiene pendientes, pendientes que sí se le pueden investigar. Es una amenaza, es una amenaza abierta, queriendo ser una amenaza velada, pero es una amenaza abierta. Acuérdate que yo sé que tienes intereses en Canadá. ¿Y de dónde los sacaste? Exacto. Porque ahorita es tan fácil como acusar de enriquecimiento inexplicable o lavado de dinero, ¿sí? Cuando sabemos perfectamente de dónde vienen esos recursos, que son del pueblo, son de aquí, fueron del Estado. Bueno, Manuel Andrade se le ha pasado la mano, la verdad que se le pasó la mano con Arturo Núñez y no dudo que alguien trate de cobrar afrentas y daños causados en aquel tiempo cuando era el secretario particular y el operador político de Arturo Núñez y luego se queda con la gobernatura. Yo creo que fue un acto bajo de Manuel Andrade en lo personal, así lo califique, haberse quedado con la candidatura que le correspondía a Arturo Núñez en ese momento. ¿por qué le correspondía? A ver, pero no podemos decir que le correspondía a alguien. A ver, él trabajaba para Arturo Núñez y se queda porque Roberto Madrazo así lo decide, pero eso es parte de lo que va a vivir Manuel Andrade. Ahora, ahora, lo que se necesita en Tabasco y que el gobernador Arturo Núñez lo dijo durante su campaña, lo dijo en su toma de protesta, unificar a Tabasco no se puede gobernar en ninguna de las instancias ni en la Federación, ni en el Estado, ni en los municipios, con rencores, con odios, porque precisamente eso es lo que permite que el enemigo llegue a casa y se mueva a sus anchas. Tenemos los problemas que ya los dijimos al inicio del programa, si no luchamos por la unidad y siguen los gobernantes actuando con rencores en la forma en que estamos viendo, nosotros no vamos a progresar, acusábamos a Granier de que se pasó su sexenio comentándolo de las inundaciones que para desafortunio de los tabasqueños fue año con año, no nos vamos a pasar señalando que nos saquearon, nos saquearon y no vemos en la cárcel más que a pececitos y no a los grandotes, no puede ser porque yo escuché al secretario de obras públicas Manuel Ordóñez decir que tenía las pruebas para meter a la cárcel a Héctor López y señor, yo no lo veo, el señor sale diciendo que todo está bien ahora, eso levanta sus eficacias y así vemos que se la están pasando con señalamientos, con amenazas y esto no puede seguir así, Tabasco necesita de gobernantes serios definitivamente y no solo lo necesitamos, lo exigimos, los tabasqueños exigimos ya seriedad en nuestras autoridades y fíjate que también me recuerdo un poco estas amenazas veladas, tal vez acabo de leer también en la prensa ciertas acusaciones que quieren hacerle a Marcela quien era la presidenta del Congreso, será porque Marcela sabe exactamente cuánto costó la toma de protesta de Arturo Núñez y es una forma de tenerla amenazada a ver, tú sueltas algo y nosotros te podemos acusar porque se autorizaron unos créditos que no debieron haberse autorizado a los municipios, en fin, hay una confusión terrible en el estado de Tabasco, parece ser que se mueve esto que se mueve esto en base a rencores, a venganzas, a rencillas, a vendetas y como tú dices, a Viud y tú también Feliciano, esto no conlleva a ninguna unidad, una unidad que necesitamos tener los tabasqueños, independientemente de los colores políticos, debemos estar pensando en Tabasco. Amigos, se nos acaba el tiempo, muy rápido, hay como siempre otros temas que se nos quedan ahí en el tintero, pero que estoy seguro que iremos sacando en el transcurso de los otros programas, yo creo que tendremos que hacer algunos programas con algunos temas especiales porque toman demasiado tiempo, hay demasiada información y no podemos tratarlo. Lástima que no nos dio tiempo para tratar algo que nos debe de enorgullecer por segundo año consecutivo ocupamos el primer lugar a nivel nacional de maestros reprobados. Sí, pero no son maestros, dijo el secretario de Salud, que eran licenciados en Derecho, en Economía, en otra cosa que quieren ser maestros. Entonces, eso es a nivel estatal, entonces no es nada más a nivel estatal. Pero fíjate que ahí también con respecto a este tipo de exámenes, bueno, ya Choy Fed, el secretario de Educación, bueno, ya está echando marcha atrás, ahí ya van a quitar otra vez la prueba enlace, ¿no? Entonces, bueno, estamos viviendo realmente una verdadera confusión, lástima, en uno de los pilares básicos y fundamentales para un país, para un Estado como es la educación, por ejemplo. Yo creo, digo, falta la ley secundaria que ya viene pronto, nada más se abra el periodo ordinario de sesiones en el Congreso Federal, ahí viene ya la ley. Yo me atrevo a pensar que la idea no es desaparecer la prueba de enlace. Lo que Chaufet se refirió fue que este es el último año con el sistema actual, porque inmediatamente se viene el instituto, la creación de ese instituto nacional, que es el que va a evaluar diariamente y semanalmente y mensualmente a los profesores. Así es. Hay unos padres de familia también que se quejaban de que no le parecía, que no era congruente el que, por ejemplo, unos sí pasan examen, unos sí hacen examen y otros no. Me imagino que él se refería a los que no porque ya tienen tiempo, porque no les tocó. No. Yo creo que ahora ese instituto va a evaluar a todos los que están ejerciendo la docencia en el Estado. Esperemos que pronto tengamos esa ley y que la revisemos a fondo y que la planteemos aquí. Ojalá que sí. Feliciano Casado, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Abiot Pérez Solán, Buenas noches. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Amigos, muchas gracias por su atención. Muchas gracias. ¿La repetición? Las repeticiones, ahorita mencionó las repeticiones. Quiero agradecer a las personas que mandaron sus mensajes. Algunos, desafortunadamente, cuando llegan muchos, se bloquea de alguna manera la línea y empiezan a llegar media hora antes, después de que termine, media hora después de que termine el programa, perdón. Pero, de todas formas, agradecemos mucho todos sus mensajes. Los buenos, los malos, los de felicitación, los de reprobación, etcétera. Qué bueno que nos siguen, qué bueno que siguen este programa. Muchas gracias. Solamente recordarles que este programa se transmite en vivo los lunes y los jueves a las 9 de la noche. La repetición es, por ejemplo, el día de mañana, martes, se retransmite este programa por TVX, canal 16 de Cablecom, pero también se pasa por las estaciones de radio XCBX en el 570 de AM y XHBX en el 89.7 de FM. Por la noche, a las 9 de la noche, la repetición es solamente por TVX, canal 16 y pasa exactamente igual los días miércoles. Por su atención, muchísimas gracias. De frente a Tabasco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!